Más de 60 niños se encuentran participando de un campeonato veraniego de futbolito en la cancha de la población Los Llanos de Bellavista. La idea surgió de los propios vecinos del sector, que decidieron generar esta instancia como una forma de integrar al barrio en torno al deporte, abriendo además un espacio para los niños del sector. Son en total 12 equipos que durante un mes se disputarán los partidos acompañados de sus padres y actividades recreativas en torno a un espacio público recuperado por los propios pobladores. Lo explica el dirigente vecinal Ricardo Soto. Este campeonato se está organizando en el Club Deportivo Los Llanos de Bellavista, auspiciado por Puerto San Antonio, el cual nos ha apoyado al 100% en todo lo que este campeonato en sí. Este campeonato tiene una duración de un mes, empieza el primero de febrero y termina el primero de marzo. Ya, jugamos todo contra todo y el único fin de esto es para entretener a los niños en el verano y que no se metan en cosas que ya todos sabemos que estamos muy, el cerro, estamos expuestos a lo que es droga y delincuencia. Para la dirigente Pastora Zúñiga, este tipo de encuentros propiciados por los vecinos permiten generar espacios para los niños y jóvenes, pero también son una oportunidad para ocupar a los espacios públicos y erradicar el consumo y venta de drogas en una población donde los pobladores no quieren convivir con narcotraficantes. Yo estoy muy contenta con esta iniciativa, este primer campeonato que lo invitó el don Ricardo, presidente Los Llanos. Los niños están muy entusiasmados, esto ya quiere decir que ya vamos en punto para arriba de unir nuestras poblaciones y también de unir a los niños, ¿me entiende? Que es nuestra generación que viene ahora. Al campeonato de los Llanos de Bellavista fueron invitados a jugar un partido los niños del Club Talento de Barrio de la población Bruselas 1, que se han destacado por recuperar para sí la cancha de su barrio en una campaña donde se han sumado profesionales de distintas disciplinas y hasta el Club San Antonio Unido. Habla Vladimir Orellana, profesor de educación física que de manera gratuita se hizo cargo de talento de barrio. No hay que olvidar que los niños son nuestro futuro de mañana, entonces creo que esta iniciativa de hacer campeonato donde se junte la familia, los niños sean las principales figuras, creo que eso es muy importante. Porque como te comentaba, estos niños son los que futuramente van a ser nuestros grandes, no sé, empresarios, trabajadores y que van a hacer surgir este país. Lo que están haciendo los niños de Talento de Barrio, que es la escuela que yo dirijo fue una iniciativa de ellos, o sea, ellos empezaron a ver un espacio que estaba perdido que no tenía nada, llena de pasto, ellos mismos lo limpiaron con supremas manos y bueno, ahí nació la idea de este club y ahora estamos en nuestro primer campeonato acá en Los Llanos, que creo que es una muy buena iniciativa. Uno de los fundadores de Talento de Barrio es Mario Díaz, joven del sector que valoró la invitación que hizo el Club Deportivo Los Llanos de Bellavista a su grupo que paulatinamente se va haciendo conocido. Como contesto, esto no es la primera vez, la segunda vez cuando hubo un campeonato de mujeres me llamaron a mí y yo así de todos los partidos de las mujeres y la final también el ejercito de echar una niña tan roja. El campeonato del Club Deportivo Llanos de Bellavista es un esfuerzo conjunto de los vecinos que con el apoyo de la empresa portuaria y la suma de voluntades logró sacar adelante este torneo. Por ejemplo, la comunidad de una iglesia ha facilitado equipamiento e indumentaria para la competencia. Bueno, yo creo que es una cosa muy importante, primero para los muchachos, ¿no es cierto?, porque esta juventud, estos muchachos un tiempo más van a estar expuestos a la medición, al alcohol y qué mejor que el deporte para que, ¿no es cierto?, se desvíe en su mente y puedan hacer algo bueno, bueno, por el barrio, ¿no es cierto?, para que el día de mañana puedan ser otras personas. Y por eso nosotros como iglesia de Melipilla, nosotros somos de acá, del barrio de acá, de Bellavista, estamos, por supuesto, ayudando en todo lo que se pueda, aportando con bancas, con carteles y con algunas cosas, con medias, qué sé yo, y en la medida que se vayan presentando cosas, por supuesto que vamos a apoyar a la directiva y en todo lo que se pueda. En el campeonato organizado por el Club Deportivo Llanos de Bellavista participan 12 equipos que durante todo febrero disputarán partidos en búsqueda del mejor del certamen.